Contribuir a la actividad agrícola y mejorar la eficiencia de riego en las sierras de la zona altoandina es uno de los objetivos del gobierno regional de Piura que viene ejecutando en 36% la construcción del canal de riego Chicope-Cajunga en los caceríos de Tayapampa, Tierra Negra, Cabeza y Sochapampa en Huancabamba modernizando la infraestructura hidráulica a favor de cientos de agricultores. La entidad regional ejecuta esta importante obra a través de la gerencia subregional Morroponguangabamba y tiene una inversión superior a los 11 millones de soles. Esta construcción permitirá optimizar 625 hectáreas impulsando y volviendo más rentables cultivos como papa, el maíz, oyuco, yuca, frutales, entre otros. Los trabajos que se vienen realizando son el mejoramiento de más de 14.000 kilómetros de revestimiento del canal Chicope y Cajunga en el enfocado y vaciados de concreto, tramo de entubado, puentes peatonales, puentes vehiculares, un acueducto de concreto armado de una longitud de 124 metros, protección en zonas de filtraciones que beneficiará a pobladores de la zona. Ellos saludaron la inversión que se viene realizando en la provincia de Huancabamba, puesto que se está trabajando en mejorar el nivel de competitividad de los agricultores de la región, fomentando también la reactivación económica.